Hace unos días estaba enfrente a un hotel, ahí en Puerto Madero, donde nosotros filmamos casi toda la película. Justo en ese hotel yo me caí, me rompí la rodilla, tuvimos que filmar Nueve Reinas, se tuvo que readaptar a mi rodilla. Ricardo tiene 15 años más que yo, nos dice en acción. Claro, salimos a correr y yo iba primero, dije genial, estoy ganando planos, todo bien, la cámara está más cerca mío, Ricardo viene atrás, hasta que en un momento empiezo a ver que Ricardo me pasa. Digo, no me puede ganar este viejo. Y como pude, aceleré, empecé a empatar y ahí pisé como el culo y me maté. Y los tenía Ricardo mirando mi hueso, porque se me veía el hueso, con una leve sonrisa, como diciendo, no me ganaste. Cuando volvimos, Ricardo me estuvo cargando tres meses en relación a mi rodilla. Cuando la volvimos a hacer, dice en acción, y a los 20 metros Ricardo le agarra un tirón. O sea, la venganza.